Uno transmite la experiencia de lo que estamos viviendo, pero también retransmite la información de un servicio de epidemiología de Córdoba, que es muy bueno, es una página que está en internet y que día a día nos avisa de lo que está pasando en la provincia, porque el consultorio es una parte muy pequeña de un espectro muy grande. Estamos en brote, en un brote epidémico de gripe. Hasta hace unos meses, las infecciones más importantes en los niños era por el virus de la bronquiolitis, que se llama sincicia al respiratorio. Ahora no, ahora tenemos gripe. Y lo característico de cuando tenemos gripe, cae toda la familia, con fiebre muy alta, tos muy molesta y ese malestar que tira la cama. En realidad, cuando ocurre esto, cometemos a veces el error o las familias de rápidamente tratar de calmar los síntomas o de pedir antibióticos porque hay dolor de garganta y mucha tos. Y los antibióticos no están para eso. Los antibióticos son una maravilla que salvan miles de vidas, millones de vidas, por múltiples enfermedades. Pero en el caso de la gripe, solamente están indicados cuando se demuestra que hay una infección agregada, cuando hay una neumonía como una complicación. Pero no por la tos, no por la angina, no por la fiebre alta. 40 grados de fiebre no es algo que pueda ser deteriorante para la salud de la persona, al contrario, es que el sistema inmunológico está luchando con fuerza. Y por otro lado, la fiebre es un aviso a las madres de que hay un problema, hay enfermedades graves que no avisan. También la fiebre alta más todo el cuadro ayuda a hacer el diagnóstico, más la epidemiología. Por otro lado, el otro síntoma que molesta enormemente es la tos. Yo a las madres les muestro cómo la tos ayuda a que el oxígeno pase a la sangre y mejore la oxigenación del cerebro. El chico está con una saturación de oxígeno de menos de 90% y luego el chico tose y se va a cifras normales, cosa que cuando hay una neumonía eso no ocurre. ¿Cuáles son las formas de gripe que tenemos en este momento? Las que efectivamente cubre la vacuna antigripal. Córdoba tiene dentro de lo que es la nación un buen nivel de cobertura, sin embargo hay un 40% más de la población que no se vacunó. Digamos, personas en riesgo. Los virus que hay son el H3N2, que es epidémico, es el 50%, después tenemos el H1N1, que nos dio una epidemia muy grande hace algunos años, y tenemos la gripe B. Aparte de eso, la gripe, también estos días tenemos muchas laringitis, que es otro virus. Claro, doctor. Y frente a la confusión que podemos tener los papás, frente a la diversidad de cuadros, es fundamental la idea al médico. O sea, siempre lo fue, pero ahora más que nunca, digamos. Sí, el diagnóstico y pedir al médico el diagnóstico, no exigir un antibiótico porque no va a actuar. ¿Y qué pasa si damos un antibiótico? Estamos erradicando la flora menos agresiva, menos dañina que tenemos en la vía respiratoria y dejamos los más patógenos, los más resistentes. Por otro lado, creamos resistencia a los antibióticos. Cada vez tenemos que usar antibióticos más caros, a dosis más altas, por esta tendencia a sobremedicar. Yo creo que la consulta adecuada, mantener una buena hidratación de los niños. Una nutrición, sigue exigirle al chico que coma porque durante una semana va a comer muy poco. Saber que cuando hay complicaciones respiratorias de la gripe, y estas suelen durar a veces de dos a tres semanas, y que hay que ayudarlo al chico que conserve la calma, cuidar el reposo, tranquilizar en el colegio de que el chico no tiene que ir al colegio cuando está con síntomas porque está contagiando. Los padres tienen miedo que pierda el día de clase, pero hay que saber que el niño está en una situación de contagio y que hay que evitar que el brote aumente más y que haga más daño. Quienes hemos participado de CIPLA, la doctora Gomeñuca, yo y... Bueno, seguimos trabajando de acuerdo a niveles distintos. Yo estoy más vinculado a la sociedad de pediatría, que también hacemos ese mensaje. Y la doctora Gomeñuca está trabajando con todo el grupo de acá de La Falda. El miércoles que viene, me han invitado a ocho y media de la mañana en el despacho del intendente, se va a dialogar o a conversar sobre esta problemática. Cuatro jóvenes que mueren en accidente de motocicleta acá en La Falda en pocos meses, es un desastre, es una tragedia enorme. Y es una situación epidemiológica de siniestralidad, que habla de una gran negligencia, donde las negligencias son formas de violencia. Entonces, una negligencia personal, negligencia ambiental, negligencia social, más otros factores que en la sociedad están actuando. Lo que sí sabemos es que en algunos lugares hay más muertes por este tipo de lesiones que en otros. Entonces, quiere decir que en algunos lugares toman más medidas de precaución. Bien, ¿y cómo se ataca? ¿Cómo se va al seno del problema? Bueno, todos somos responsables. Primero a nivel individual. Quien tiene una moto sabe que tiene un arma, que exige mucho más cuidado que también otra arma que es el automóvil. Podemos matar y podemos matarnos, podemos lesionarnos. El costo de la sobrevida de los accidentes de motocicleta, de las lesiones por accidentes motociclísticos, son altísimos. Pasan de los mil dólares por día, lo que significa una terapia intensiva, con el costo que a su vez quedan secuelas y minusvalías, invalideces. Por lo tanto, es un problema muy grave. Por cada uno de los cuatro accidentes de motocicleta hay que ver cuántos hubo lesionados en ese periodo. Que se calcula 10 por 1. Es decir, por cada muerta hay 10 o más lesionados, graves. Y después están las lesiones menores. En nuestra ciudad se han hecho muchas cosas. Ustedes van a ver que en todo el lado hay lomo de burro. Y a veces protestamos por los lomos de burro. Pero sin embargo, reducimos la velocidad. Y eso es lo correcto. El alcohol tiene que estar muy lejos del automóvil, lejos de la bicicleta. La velocidad es el otro factor de gran que no podemos a veces controlar. La velocidad tiene que ser respetada en las cuerdas pautas municipales. Ciertos horarios del día y ciertos días de la semana son los más trágicos, los fines de semana. Este tipo de prevención incluye el rol de ustedes. La prensa, los medios de comunicación tienen que tomar esto como una cuestión permanente. A veces se le da mucho más importancia a otra cuestión de moda. Algo que pasó a nivel de un artista, de televisión. Y se habla de esto y no se habla de lo cotidiano. Bueno, en la falda no conozco que haya muerto gente por gripe, pero sí por motocicletas. Entonces, tenemos que cuidarnos de la gripe, hacer todas las precauciones. Pero también de los accidentes de automovilismo. Y sabemos que estamos en la ruta 38, que es una ruta que también algunos lo identifican como ruta de la muerte. Se quiere construir un camino que evite estas cosas, pero mientras tanto, es el cuidado entre nosotros. Nadie puede estar exento de participar en esto. Policía, educación, medios de comunicación, los médicos que vemos lesionados ya tardíamente, pero también podemos educar a respetar las pautas. Lo del casco es fundamental, lo del cinturón de seguridad es fundamental. Y son cosas que a veces no tenemos en cuenta. Desde el punto de vista pediátrico, vemos todavía algunos padres que tienen tendencia a llevar a sus bebés en el asiento delantero. Los vemos todos los días. Y lo otro, peor todavía, las motos que van papá, mamá y tres chicos. Entendemos que eso se puede evitar, que la sociedad puede implementar algún costo más bajo del transporte para que esa familia no corra el riesgo, porque el costo de la atención de esas lesiones es mucho más alto que el costo que pueda tener un plan preventivo de lesiones desde el sistema de transporte. Doctor, ¿existe la posibilidad de que vuelva a funcionar como lo hizo alguna vez en el municipio CIPLA, usted y otros profesionales? La tenemos a la doctora Gomeñuja que va a dejar la Secretaría de Salud. Ojalá que con ella se libere y comencemos a trabajar otra vez en el llano, no desde el punto oficial, con la participación oficial. Con mucha importancia de personas que han trabajado mucho en esto. Teresa Chocobar, por ejemplo, era un valor muy grande porque ella, a través del doctor Vota Bernau, tenía estadísticas muy precisas sobre lo que se hacía en prevención. Me acuerdo al comisario Martínez. Hay mucha gente, o Tobre mismo, colaboraron. Bueno, es cosa que nos volvamos a reunir y que CIPLA vuelve a existir. Y que no tengamos que lamentar estadísticamente ninguna pérdida de vidas más acá en La Falda.